Nos informa un compañero de nombre de Javier Zavala de que es una bodega improvisada por parte de la institución de gobierno, está llena de lo que son los programas de gobierno, de los uniformes solidarios. El sospechosismo es la clandestinidad con la que se aparenta ver, una casa particular, rentada, ¿por qué no pública, que se sepa? Gracias.